Noches de Mario Benedetti. La noche no es la misma para todos, y si se abre o se cierra lentamente es porque cada noche es diferente en sus giros de azar y en sus recodos. La noche es una y otra, rosa y lodos, propone a cada cual una vertiente, no hay meteoro que la desaliente, y es una y personal de todos modos. Mi noche, por ejemplo, en el verano, no es igual que en otoño o en invierno, no es la misma en mí mismo y en mi hermano, ni es igual a la noche de ninguno, y lleva algo de efímero y de eterno, tenebrosa, radiante en cada uno. Noches de Mario Benedetti.